Hola amigos, habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio, pero yo os digo, son palabras del Evangelio de hoy que está tomado de San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio, pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero, con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Como ves, Jesús pone nuevamente un pero a la ley judía, porque para nosotros los seguidores de Jesucristo, no basta con atenerse a la letra de la ley, sino hay que profundizar en su espíritu. Y Jesús nos dice que no basta con no realizar actos materialmente malos, sino que hay que ser limpios de corazón. Hay que cultivar en nosotros la bondad del corazón, los buenos deseos, porque los malos deseos terminan por impulsarnos a la acción. Por otra parte, en el Evangelio, en medio de una sociedad machista como era la judía, donde la mujer estaba a merced del varón, y donde se la podía echar de casa por cualquier motivo, Jesús sale en defensa de la mujer. Fue muchas veces, o fueron muchas las veces, en que salió en defensa de la mujer, a veces incluso corriendo el riesgo de ser apedreado, porque para Jesús, Dios nos creó hombre y mujer, iguales en dignidad, y Dios nos ama, a unos igual que a otros. No olvides que en la Iglesia, el papel más alto de una mujer lo tiene la Virgen María, que es, y a la que llamamos, Madre de Dios y Madre Nuestra. Te espero el lunes en Dios Existe V.